¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen. Ya noche de jueves vamos a hablar de lo que se veía venir, la desaparición de los organismos autónomos. Arrancamos la historia del mundo. Aprobado por 332 votos lo reservado en términos del dictamen. Nos van a permitir generar mayor competencia económica en nuestro país. Digan lo que digan. Ustedes están construyendo la dictadura perfecta. Es el adiós. Se extinguen definitivamente siete organismos autónomos en un proceso legislativo poco pulcro. Pero hay mayoría. Más poder al poder. Como sea, México sigue cambiando en una tendencia concentradora. Bien o mal, ya lo dirá el tiempo, si es que hay transparencia y acceso a la información. Desaparecen absorbidos por distintas secretarías de Estado. Hidrocarburos y la CRE a Energía. Mejoredu a Educación. Coneval al Inegi. IFT y COFESE, Telecomunicaciones y Competencia Económica, bajo la presión del T-MEC, se concentran en un nuevo órgano descentralizado, independiente, sí, pero adscrito a la Secretaría de Economía. Ahora, garantizar acceso a la información, transparencia, rendición de cuentas, reglas claras en los mercados y que se promueva la competencia. ¿Qué pasará con la Plataforma Nacional de Transparencia, con la información pública más grande e importante del país? ¿Dónde quedarán nuestros datos personales? ¿La va a tutelar el gobierno? Vámonos con los datos duros. Leticia Alcántara. Los organismos constitucionales autónomos están a un paso de desaparecer. Los diputados aprobaron modificaciones en lo general y en lo particular a 11 artículos de la Constitución para no solo desaparecerlos, sino reorientar sus funciones a dependencias del gobierno federal. El Instituto Nacional de Acceso a la Información será absorbido por la Secretaría Anticorrupción. La iniciativa señala que los datos personales estarán protegidos por los sujetos obligados que contarán con facultades suficientes para su atención. La Comisión Reguladora de Energía y la Comisión de Hidrocarburos pasarán a la Secretaría de Energía. La CRE se integrará como un organismo desconcentrado que va a tener a su cargo los permisos del sector energético y con independencia técnica, lo que significa que tendrá un Consejo Ciudadano que revisará y hará de manera transparente los procesos y criterios técnicos. El CONEVAL se va al INEGI. Este organismo estará a cargo de la medición de la pobreza y de la evaluación de los programas objetivos y metas y acciones de la política de desarrollo social, así como definir las recomendaciones y formas de coordinación con las autoridades. La Comisión Nacional de Mejora Continua de la Educación pasará a depender de la Secretaría de Educación Pública. En el caso de la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones para evitar conflictos con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, los diputados aprobaron la creación de un nuevo organismo enfocado en promover inversiones y regular el mercado de telecomunicaciones y competencia económica. El organismo, que dependerá de la Secretaría de Economía, tendrá facultades para prevenir, investigar y combatir los monopolios. También podrá imponer multas y acortar periodos de investigación, además de llegar a acuerdos con el Poder Judicial para las sanciones. Se menciona que también tendrá independencia técnica. Es una autoridad que será reglamentada por la legislación secundaria, pero que cumple cabalmente con lo establecido en el Tratado de Libre Comercio. Son órganos independientes con facultades para hacer investigaciones y establecer procedimientos de sanción. Son órganos que nos van a permitir generar mayor competencia económica en nuestro país. Entre otros puntos clave del dictamen, se menciona que el Ejecutivo Federal será el encargado de emitir los decretos de extinción correspondientes una vez que la iniciativa sea aprobada por el Senado. Este es mi reporte. Regreso con ustedes. Muchas gracias, Leti. Mucho que hablar de esta desaparición de organismos autónomos y por ello establecemos comunicación con Sostenes Díaz González. Él es comisionado del IFT del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Comisionado, ¿cómo está? Muy buenas noches. Gracias por atender nuestra llamada. Y a ver, de entrada le pregunto, un nuevo órgano desconcentrado, descentralizado, funcionando al IFT y a la COFESE. ¿Qué implica? Buenas noches, Paco. Muchas gracias por el espacio. Efectivamente, el día, entre el día de ayer y hoy, la Cámara de Diputados, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de simplificación orgánica dentro del cual se incluye la extinción del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Quiero señalar que este dictamen todavía tiene un camino por recorrer. Tiene que pasar por el Pleno del Senado de la República y al menos 17 legislaturas de los estados para que sea una reforma constitucional como tal. Ya en relación a lo que preguntas, hay ciertas cuestiones que están establecidas en el dictamen de reforma y otras que entiendo sobre las cuales todavía no hay claridad y que tendrán que definirse en la legislación secundaria. Ahora, sí, adelante, comisionada. Lo que te quería comentar es de lo que tenemos en el dictamen como qué es lo que sí podemos concluir y cuáles son las cuestiones que creo que quedarían pendientes. Entonces, lo primero que podemos concluir es pues efectivamente se va a llevar a cabo la extinción del Instituto y también entiendo que de la COFESE. Esto ocurrirá y se llevará de manera efectiva a los 180 días contados a partir de la entrada en vigor de las nuevas leyes. Estas nuevas leyes las tiene que emitir el Congreso de la Unión. Tiene que emitir una ley en materia de competencia y otra ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Una vez que sean emitidas estas leyes transcurrerán seis meses y a partir de ahí se entienden como extinguidos estos dos organismos y se crean se crea una institución que es una institución encargada de que se le llama en el dictamen una autoridad en materia de competencia y libre concurrencia. Pero también en el dictamen se menciona una autoridad que es la encargada de políticas de telecomunicaciones si bien entiendo que esta institución no se crea como resultado del dictamen la que sí se crea es la autoridad en materia de competencia y libre concurrencia pero las funciones que actualmente tiene el instituto se distribuirían entre estas dos autoridades. A ver, esto comisionado de alguna manera termina cambiando la idea de desaparecerlas y para tratar de cumplir con los lineamientos que marca el tratado comercial el T-MEC. Sí, en el dictamen lo que se menciona es que esta autoridad en materia de libre competencia y concurrencia contará con personalidad jurídica y patrimonio propio y estará dotada de independencia técnica y operativa en sus decisiones organización y funcionamiento es lo que se menciona pero también se menciona esa parte es la que a mí me queda duda y no sé si a nuestra audiencia también ¿qué significa tener independencia técnica? Es una cuestión que entiendo que se deberá clarificar en la legislación secundaria porque también en el decreto de reforma se dice el ejecutivo federal a través de la autoridad en materia de libre competencia y concurrencia entonces lo que entendemos que lo que entiendo que significa independencia técnica es que las decisiones serán técnicas y serán independientes es decir no estarán supeditadas a alguna secretaría de estado que en este caso sería la secretaría de economía a la cual quedaría inscrita esta organización eso es lo que señala el dictamen lo ven ustedes desde el interior lo ven positivo este paso que se dio concretamente con el IFT y la COFESE nosotros lo que hemos sostenido durante los diversos comunicados por parte del instituto es que el arreglo de un órgano constitucional autónomo es la la institución que le ha entregado mejores resultados al país entonces no sabemos exactamente cómo va a funcionar este nuevo arreglo como te menciono hay muchas cuestiones que deberán clarificarse en la legislación secundaria para que podamos tener una mejor idea de cómo será el funcionamiento y por último te pregunto comisionado qué va a pasar con los trabajadores actuales del IFT y con el consejo con la comisión sí ahí hay un artículo transitorio que es el artículo séptimo transitorio donde establece claramente que los derechos laborales de las personas servidoras públicas serán respetados en su totalidad y también señala que los recursos humanos con que cuenten estos los entes públicos que se extinguen y por ende los trabajadores del instituto pasarán a formar parte de las instituciones que asuman sus atribuciones entonces nosotros entendemos que se estaría cuidando a todo este personal especializado que se ha formado durante 11 años pues bueno vamos a mantenernos pendientes por lo pronto Sostenes Díaz González comisionado del IFT muchas gracias a ti muchas gracias gracias muy buenas noches y en un momento más vamos a platicar también con el todavía titular del INAI el señor Adrián Alcala regresamos